De España ha llegado, costumbres insanas, corrida de toros, peleas de gallo, al hilo explotado, al hilo estrangular. Al indio sacaron su plata y oro ya. ¿Ya para qué creer en cultos impuestos? ¿Ya para qué creer en ídolos falsos? ¿Ya para qué creer en politiqueros? Con tanta demagogia, en nadie creo yo. ¿Por qué no torea a una pantera? ¿Por qué no pelean con una culebra? Yo invito al torero a la plaza de Hachos. Reclamo venganza por todo inmoral. ¿Ya para qué creer en cultos impuestos? ¿Ya para qué creer en ídolos falsos? ¿Ya para qué creer en politiqueros? Con tanta demagogia, en nadie creo yo. ¿Por qué no torea a una pantera? ¿Por qué no pelean con una culebra? Yo invito al torero a la plaza de Hachos. Reclamo venganza por todo inmoral. Reclamo venganza por todo inmoral.